Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir 5 aceites esenciales que debes tener en esta primavera. Oigan, pues ya estamos en primavera, no sé ustedes, pero ya lo esperaba con ansias, el calorcito y siento que bueno, aquí donde vivo, por lo menos yo lo sentí que sí fue muy marcado el cambio así de estaciones y ahorita ya estás súper a gusto para irte por ahí al parque, a la alberca y todo. Y bueno, estos 5 aceites que te quiero compartir, es mi sugerencia de los aceites que tienes que tener en primavera y les voy a explicar cuáles son, para qué sirven y les voy a dar algunos ejemplos de productos o recetas que pueden utilizar, ¿ok? Número 1, el aceite de citronela. A lo mejor este ya te lo esperabas, pero pues sí es un súper básico, ¿no? ¿Por qué? Porque la citronela tiene propiedades insecticidas y aparte pues repele bichos, ¿sí? Especialmente los zancudos. Entonces, ahora que ya está mejor el clima, pues vamos a estar en el patio, en el parque, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la citronela con este, yo les recomiendo que se hagan un repelente de bichitos. Pueden hacerlo ya sea en formato así como de spray, inclusive pudiera ser como uno más chico. Algo así chiquito y puedes tú ponerle nada más así agua destilada y unas gotas de citronela. Lo pudieras complementar con otros aceites que ayudan para repeler bichos, como por ejemplo el cedro o la menta. El aceite de purificación que viene aquí en el kit de inicio de Young Living. Y ya nada más ponértelo así sobre la piel y listo. O bien puedes hacer también la versión como en aceite, que esa a mí honestamente es como mi preferida porque te va a durar más en la piel, ¿sí? Esta como es agua, pues se va a volatilizar más rápido. Entonces, sí es efectivo, pero te lo tendrías que estar aplicando más seguido, ¿sí? En cambio, si tú lo haces en aceite, que igual puedes utilizar el mismo así botecito de spray, pero en aceite vegetal ponerle las gotitas de citronela, complementarlas con algunos otros aceites si quieres. Igual, te lo vas a poner una pequeña cantidad mezclado así en la piel y listo, ¿ok? Y pues bueno, la citronela también tiene otras propiedades que nos puede ayudar a preparar un desodorante, ¿sí? O sea, ahorita también como empieza a hacer el calor, pues también empezamos a sudar más y así. Y ya saben que los desodorantes que venden comerciales, pues traen muchos químicos tóxicos, ¿sí? De hecho, es de los primeros productos que yo les digo que hay que hacer el cambio por una alternativa más natural. Por el tema del aluminio, ¿sí? Que el aluminio, pues es cancerígeno, afecta el cerebro, etcétera, ¿no? Es un mugrero. Entonces, bueno, aquí en mi canal tengo una receta súper buena para preparar un desodorante. Lo pueden ver aquí, se los voy a dejar al final del video, le pueden dar click. Y la verdad, la receta queda muy buena, ¿sí? Y le pueden, a la mezcla esta del desodorante, le pueden poner citronela. ¿Por qué citronela? Porque la citronela es antiséptica, nos va a ayudar a mantener el área limpia, porque los malos olores, en el caso así como de las axilas, se debe a, pues, que están ahí las bacterias, ¿no? Las bacterias son las que causan el mal olor. Entonces, la citronela es muy buena porque es antiséptica y aparte ayuda con el exceso de sudoración. Otros usos que le puedes dar al aceite de citronela es que también este es bueno para temas de inflamación. Entonces, si tú te pegaste o te caíste, te puedes poner citronela en esa área y te va a ayudar. O para temas de reumas o, por ejemplo, para temas de fiebre o de temperatura, puedes utilizar el cerro limón para bajarla, ¿sí? Te recomiendo que lo pongas en la espalda, en la columna, en la planta de los pies y lo puedes combinar con aceites como menta o como limón. Eso también te va a ayudar mucho. Y, pues, bueno, la verdad es súper recomendado el aceite de citronela. Y, bueno, ahora mi recomendación número dos es el aceite de hierba limón, ¿sí? Este aceite a mí me encanta porque es así como el mil usos, ¿no? Tiene muchos usos versátiles, pero para el tema que nos acontece aquí de la primavera, es que, pues, bueno, tendemos a hacer de que, ah, la limpieza de primavera, ¿no? Que sacas ahí la ropa de invierno para ponerla de calor y etcétera, ¿no? Entonces, este es un aceite que nos va a ayudar a preparar nuestros productos de limpieza natural, ¿sí? Y les voy a decir así como súper, súper así breve, un... que tienen que tener. Es nuestro spray así para limpiar multiusos, ¿no? Para limpiar superficies o inclusive este también lo pueden utilizar para limpiar el piso, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? En su frasquito así de spray lo pueden llenar mitad a tres cuartas partes de agua y, pues, la mitad o un cuarto de ella que sea vinagre blanco, ¿sí? Y luego le van a echar gotitas de hierba limón. Obviamente depende de la cantidad, o sea, su contenedor, de qué cantidad sea, pero a este, que yo creo que debe ser como un medio litro o 600 mililitros, yo sí le pondría unas 15 a 20 gotitas de hierba limón. Obviamente le puedes poner más aceite, ¿sí? Le pudieras poner a lo mejor, pues, de nuevo, purificación, que ese es un aceite que también ayuda mucho para la limpieza y también tiene un olor cítrico. O también, por ejemplo, del kit de inicio pudieras ponerle... Ay, no lo tengo aquí, pero puedes poner el aceite de tips, ¿sí? Ese también es súper bueno para quitar bichos, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando al aceite de hierba limón, esa es una receta, les digo, agua, vinagre, aceite de hierba limón, súper fácil para limpiar superficies, para limpiar vidrios, y bueno, aparte, ¿por qué utilizar hierba limón? Es súper bueno para quitar, por ejemplo, manchas difíciles, ¿sí? O inclusive hasta tallones, que a veces hay un tallón, no sé, en el carro, que rozaste ahí, no sé, el bote de basura o lo que sea, y se le queda ahí el tallón. Tú nada más agarras tantito aceite de hierba limón en una bolita de algodón y la vas a tallar así súper bien y se va a quitar esa mancha o ese tallón de tu carro. También, por ejemplo, si compras, no sé, imagínate que compraste un marco para poner así una foto y ya ves que viene así como que el precio así en la esquina, ¿no? Y se la quieres quitar y no se quita. Pues bueno, ponerle unas gotitas de hierba limón y nada más. Lo dejas que se humedezca y luego lo vas a quitar súper fácil, ¿sí? Otra cosa que a mí me gusta mucho el hierba limón es para despintarte las uñas de una manera más natural y no recurrir a la acetona. Entonces, de la misma manera que utilizarías la acetona, vas a poner unas gotitas en una bolita de algodón y te las vas a pasar así por las uñas. Sí necesitas un poquito de tallarle un poco más que la acetona, pero sí funciona, ¿ok? Y te van a quedar las manos oliendo súper rico, ¿ok? Y otra cosa ya en el tema de salud es que el aceite de hierba limón nos ayuda a disminuir la retención de líquidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que si estás parada mucho tiempo y se te hinchan las piernas, bueno, date un masajito de hierba limón con aceite vegetal, date un masajito en las piernas para que te ayude a la buena circulación y también para temas urinarios, es súper bueno. Te lo puedes poner así a la altura de, pues, aquí del vientre bajo donde está la vejiga y te puede ayudar bastante. Y sirve para mil cosas, ¿eh? También lo puedes ingerir para temas de colesterol y así. Es un excelente aceite. Mi tercera recomendación es el aceite de toronja, ¿sí? Viene en presentación así de 15 mililitros o también la puedes conseguir en 5 mililitros. ¿Y por qué se las estoy recomendando? Bueno, para empezar, para mí, los olores de primavera son florales y cítricos. Y siento yo que la toronja tiene como que esa perfecta combinación de que es un olor cítrico principalmente, pero es de los cítricos como, pues, dulces, ¿no? Como la toronja, la mandarina, etcétera, ¿no? O sea, no es como un limón o una lima que, pues, es nada más fresco y cítrico. Este es dulce. Entonces, se los recomiendo bastante en el difusor. Huele súper rico. Pero aparte, en temas así, pues, ya de primavera y todo, pues, ya sabemos, ¿no? Que, pues, las vacaciones, vamos a andar a lo mejor en shorts o traje de baño y lo que sea. Y el aceite de toronja nos ayuda a quemar grasa y a acelerar el metabolismo. Entonces, si tú ahorita andas tratando ahí de bajar un poquito de peso, te recomiendo que utilices el aceite de toronja, ¿sí? Como se toma ingerido, lo puedes poner en tu agua de uso o también te puedes hacer cápsulas, ¿sí? En cápsulas vegetales, las puedes comprar en Amazon o en Mercado Libre, les vas a poner unas gotitas de toronja y le puedes poner también aceite vegetal como para rellenarlo y diluirlo y te las puedes tomar, ¿sí? Unas dos veces al día. Si le agregas a esas cápsulas menta y limón, o sea, toronja, menta y limón, te van a ayudar todavía más porque la menta te ayuda a suprimir el apetito. Entonces, es una perfecta combinación. El limón te ayuda a desintoxicar. Entonces, de verdad, son unas cápsulas que te van a ayudar bastante. Lo puedes poner también, esa mezcla que les dije, en tu agua de uso, ponerle una gotita de cada uno en tu bote así de agua. Y estarle dando traguitos así durante el día, ¿ok? Ahora, también, para lo mismo en la quema de grasa, te puedes hacer un, digamos, serum reductor, que ese, cuando hagas ejercicio, te lo puedes poner en las partes donde se nos acumula la grasita, ¿no? Así como que aquí en la pancita, en los brazos, etc. Y le vas a poner toronja, ¿sí? Vas a agarrar tu aceite vegetal que tú tengas, miren. Por ejemplo, yo aquí tengo mi aceite V6. Entonces, al V6, yo aquí ya me queda poquito. Entonces, a este frasco, inclusive, yo le puedo poner gotitas de toronja. Te recomiendo que también le pongas el aceite de cipresa, es bueno. Yerba limón también. Y luego eso, lo que vas a hacer es que te lo vas a frotar en las áreas que quieres, pues, bajar un poquito la grasa, ¿ok? Y, como les digo, ingiriéndolo también nos va a ayudar a acelerar el metabolismo. Y otro punto padre de la toronja, en temas, pues, de calor y de primavera, es que sabe delicioso. Tú puedes hacer bebidas, así como bebidas coquetas. A mí me gusta preparar un, que es como un martini de toronja. Le pones jugo de toronja y tantito romero y queda delicioso. Y si tú a esa mezcla le agregas una gotita de toronja, intensifica el sabor del jugo de toronja. Claro que si tú no tienes tiempo de andar ahí exprimiendo las toronjas, puedes, literal, hacerte tu bebida coquetona con agua mineral y, pues, nada más ponerle las gotitas de toronja. Y le va a dar ese sabor de frescura y, sobre todo, que se siente súper natural. Entonces, a cualquier bebida, ya sea alcohólica o no alcohólica, unas gotitas de toronja va a hacer que quede súper sabrosa, ¿sí? Entonces, muy recomendada la toronja también, ¿ok? Y, bueno, mi cuarta recomendación es el aceite de spearmint o de hierbabuena, ¿sí? Viene en esta presentación así de 5 mililitros. A mí, la verdad, para empezar, me encanta cómo huele. ¡Ay! Me encanta. Porque es como fresco, como menta fresca, pero tiene un toque dulce, ¿sí? Y, pues, bueno, este en el difusor huele bien rico, me encanta, así solito. O toronja con hierbabuena queda excelente en tu difusor, te lo recomiendo. ¿Y por qué te estoy recomendando la hierbabuena particularmente? Pues, bueno, porque esta yo la utilizo mucho para recetas primaverales y veraniegas de comida, ¿sí? Por ejemplo, la bebida que a mí más me gusta tomar cuando hace calor es agua de sandía con frambuesas congeladas y le pones una o dos gotitas de hierbabuena así en la licuadora. O sea, echa tus pedazos de sandía, ponle una taza de frambuesas congeladas, le pones una o dos gotas de hierbabuena, lo licuas y no sabes qué cosa tan deliciosa. Queda una frescura impactante, ¿ok? Y también este hierbabuena lo pongo en una ensalada de frutos rojos y queda también delicioso, ¿sí? O sea, tú vas a partir fresas, moras, si tienes frambuesas o las moras azules y les vas a poner en un jugo de... que el caldito sea jugo de naranjas, ¿sí? Te exprimes una o dos naranjas, se lo echas a tu mezcla de moras y de fresas y a ese juguito de naranja le pones una gotita así de hierbabuena y no sabes qué deliciosa ensalada de frutas les vas a preparar a tus seres queridos. Bueno, y otros usos que le puedes dar a la hierbabuena es que te sirve para el tema del mal aliento. Te puedes así simplemente poner una gotita en la boca o puedes poner en tantita agua y hacer así buches. Te la puedes pasar inclusive porque este se puede ingerir. Y te va a quedar una frescura así en la boca increíble. También inclusive te puedes hacer pasta de dientes con esta y te va a también quedar excelente. Aquí en mi canal también tengo una receta de pasta de dientes natural. Te la puedo dejar aquí para que lo cheques. Y ya en temas también como de salud o así, el aceite este de hierbabuena también te puede ayudar para acelerar metabolismo y quemar grasa. Entonces puedes tú mezclarlo con tu aceite de toronja para las cápsulas o para el serum reductivo que te había platicado, también lo puedes poner. Y pues bueno, este también ayuda para temas digestivos. O si comiste de más, andas así empanzado o traes náuseas o flatulencia inclusive, te puedes tomar una o dos gotitas de hierbabuena y también te lo puedes frotar en el vientre. Y aparte tiene propiedades también como insecticidas. Entonces a tu mezcla que te había dicho para repeler bichos con citronela, también le puedes poner hierbabuena, le puedes poner hierbalimón y te va a quedar súper bien tu mezcla. Bueno y ahora mi quinta sugerencia y ya la última es el aceite de Joy que viene en tu kit de inicio, de Young Living, que la verdad es que no sería primavera si no hablara del aceite Joy, ¿ok? Para los que no lo conocen, este es una mezcla de flores con un poco de cítricos. Entonces es un aroma muy agradable, ¿sí? Este es un aceite que fue hecho para promover la alegría, el bienestar, sentimientos de autoestima, para estar bien nosotros. Entonces aparte de que es un excelente olor para que tú lo pongas en tu difusor, porque de verdad huele a flores. Entonces la primavera es sinónimo de flores. ¿Qué más primavera que tener Joy en el difusor? Pero aparte también nos da ese aspecto pues terapéutico y de salud, que no es nada más que huela rico tu casa, sino que también va a hacer que nos sintamos bien, más alegres, más en armonía. Entonces todas tus actividades que hagas así con tu familia, te puedes poner un poquito de Joy en los difusores. O tú, por ejemplo, te puedes poner así un par de gotitas así de Joy entre las manos y te lo puedes poner así entre el pelo para que sea así como que tu difusor ambulante, ¿no? Tú te estés oliendo constantemente este olor floral del Joy. O también puedes hacerte tu spraycito, igual, agua destilada con gotitas de Joy. Y esto lo puedes utilizar como un aromatizante para tu casa, ¿no? Puedes rociar así en las sábanas de tu cama, ponerlos así como en los sillones, así nada más como que el aire. Y pues bueno, va a oler tu casa súper rico. Y bueno, pues de mi parte eso sería todo. Estas son mis 5 sugerencias de primavera. Espero que te hayan gustado. Si tú todavía no tienes aceites esenciales, mándame un mensajito por mis redes, ya sea Facebook o Instagram. Y yo te puedo ayudar a que los tengas conmigo y que seas parte de mi comunidad donde nos compartimos recetas, tips, entrenamientos y muchas cosas más, ¿ok? Y si no te has suscrito al canal todavía, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos. Sacamos dos videos por semana y nos vemos en el siguiente.